Lean Beef Patty es una de las super influencers fitness más famosas, más sensuales e inteligentes pero el día de hoy vamos a mostrar una de sus más poderosas rutinas para aumentar piernas y glúteos en realidad son tan efectivas como dicen o simplemente es más humo de lo que ya hay en las redes muy bien y aquí Patty o Patty empieza con ejercicios de movilidad los ejercicios de movilidad es para decirle a las articulaciones que tenemos que empezar a trabajar de una forma muy bonita y para alcanzar un arco de movilidad mucho más completa que te permitirá hacer ejercicios complejos pues mucho más eficientes por ejemplo este tipo de ejercicios es para mejorar el rango de articular de la rodilla, del tobillo, de la cadera para que puedas hacer por ejemplo una sentadilla profunda o para que puedas hacer un peso muerto con una profundidad adecuada y entonces tener más beneficios tanto en las piernas como en los glúteos así es que bueno estos ejercicios de movilidad muy bien y algo muy importante las rutinas de movilidad se hacen cuando vas a hacer una rutina de pesas bastante fuerte, bastante agresiva o con un peso considerable por ejemplo las rutinas de Trabacademy del nivel 1 a nivel 4 son rutinas bastante básicas yo sé que te cuesta trabajo pero son básicas entonces no necesitas como tal ejercicios de movilidad antes de empezar nuestras rutinas por el momento a menos que tengas algún tipo de problema de movilidad por ejemplo patologías como la artritis reumatoide o la esclerodermia ahí sí tendrías que hacer ejercicios de movilidad independientemente que vayas a hacer una rutina de pesas o que vayas a hacer una rutina casera o de lo que sea y vemos que el primer ejercicio de Patti es el peso muerto rumano que lo hace perfectamente bien, una técnica estupenda 10 de 10 y con ese outfit se ve hermosa pero vean algo muy importante ella lleva mucho tiempo trabajando en el mundo del gimnasio y vean que no carga en realidad tanto peso en el peso muerto rumano no porque ella sabe muy bien que las cargas no son tan importantes sino el ritmo, el control de ese ejercicio que lo hace perfectamente bien para trabajar justamente los isquios urales y los glúteos en este ejercicio bien por Patti una buena opción es puedes hacer el peso muerto rumano con baldes de agua, con kilitos extra, con dos mochilas o si tú lo prefieres y ya tienes algún problema en la columna entonces puedes hacer esta variación casera que es el curl de isquios deslizantes ahí también se están trabajando los músculos isquios urales y se están trabajando los músculos del glúteo mayor por lo tanto, tanto el peso muerto rumano como los curl de isquios deslizantes pues son un ejercicio que trabaja dos músculos en uno solo entonces viene perfecto aquí también algo que me encanta de Patti es que se toma el tiempo para descansar perfectamente y aquí tomamos un poquito de agüita porque siempre es importante que antes de tu rutina durante tu rutina y después de tu rutina estés completamente bien hidratado pues para llevarle mayor oxigenación a esas celulitas el segundo ejercicio que está haciendo Patti es un desplante en máquina Smith lo cual es súper importante para trabajar la musculatura de los cuadríceps y secundariamente te estará trabajando los músculos del glúteo mayor si no, vean estos glúteos de Patti glúteos de semidiosa del Olimpo otro beneficio de hacer esos desplantes en máquina Smith es que si tú tienes una pierna o un glúteo más grande que el otro con este ejercicio se van a emparejar ah, que no tienes máquina Smith en tu casa yo tengo tres en la cocina y dos en el comedor pero bueno, para las personas que no tienen pues puede, no es cierto, si yo ni casa tengo entonces pueden hacer los desplantes normales o yo te recomiendo hacer la sentadilla príncipe que te hemos propuesto en este canal que es con tu propio peso corporal y que le puedes añadir peso con una mochila vas a ver como esos cuadríceps, esas piernas van a empezar a trabajar de una forma formidable al igual que tus glúteos, entonces aquí doy variedad para todas las personas ¿ok? para que sigan entrenando nada más que aquí hay un pequeño error vean nuevamente a Patti la rodilla, chequenla está constantemente chocando la rodilla con el piso ahorita Patti está muy joven ahorita Patti no tiene problemas pero en unos años haciendo estos pequeños errorcitos pueden provocar esto esta es la resonancia magnética de uno de nuestros pacientes el cual la rótula, que es el huesito que se encuentra enfrente de nuestra rodilla se encuentra con una fisura se encuentra con una mini fractura esto es lo que puede pasar cuando estás constantemente chocando ahí la rodilla contra el piso es como cuando tu ex estaba constantemente ahí chocándote, chocándote fregándote la salud mental que llega un momento en que se rompe la relación pues lo mismo pasa con este pequeño error entonces ahí nada más hay que corregir eso y queda perfecto aquí esta hermosura se toma un descanso y mientras está descansando pues se come una barrita de proteína pues para dar más poder aquí ya va a depender de cada persona hay personas que si les cae bien comer en lo que están haciendo su rutina y hay otras personas que les cae pesado y literalmente sienten que se van a vomitar entonces eso ya va a depender de cada uno no me vaya a pasar como en un gimnasio en México que literalmente llego y se estaban comiendo un pollo rostizado en medio de su rutina y luego era un gimnasio pequeñito y sin ventilación ya saben a que habrá olido ese hermoso lugar o sea tú cuando entrabas a ese gimnasio tú no sabías si vas a hacer pecho si vas a hacer espalda o si pedías mejor dos kilos de pechuga para llevar de que se te antojaba ese pollo tercer ejercicio de Pati que va a ser una sentadilla en la máquina hack pero nuevamente la sentadilla hack está trabajando principalmente los músculos de los cuadríceps y con los ejercicios de movilidad antes vistos pues puede llegar a una mayor profundidad llegando a romper los 90 grados y por lo tanto está trabajando también las fibras del glúteo mayor lleva dos ejercicios de cuadríceps y lleva uno de ishi y aquí va un tip que vale oro vean Pati lo dice tiene este pequeño rollo de una espuma y dice que se lo coloca en la parte de la espalda porque siente que se trabaja mucho más los músculos de los cuadríceps y la realidad es que es cierto para las personas que tienen hiperlordosis normalmente aunque lo estén haciendo en la máquina hack van a sentir también tensión en la espalda baja entonces con ese rollo evitamos la tensión en la zona de la espalda baja y todo se va a ir enfocado hacia los cuadríceps y los glúteos por lo tanto nuevamente queda aquí constantado que Pati también es muy inteligente y también tiene conocimientos sobre biomecánica y sobre postura humana y la variante en casa para los que no tienen la máquina hack pues es hacer una sentadilla profunda libre normal y puedes utilizar también un peso en tu mochilita ponerle ahí unos libros unos kilos de comidita y hacerlo de forma profunda y con eso estás trabajando los mismos músculos que en una máquina hack pero para las personas que no pueden hacer sentadillas porque tienen problema de rodillas porque tienen problema de meniscos entonces te dejamos esta otra variante creada por Trav Academy en donde se trabajan nuevamente los cuadríceps y también los glúteos pero sin el impacto directo a las articulaciones de la rodilla ahí va un poco más inculcado hacia los hombros si tienes ya lesionado los hombros y las rodillas ay sí ay sí por favor acude con un profesional de la salud no puedes vivir así para de sufrir por favor el cuarto ejercicio de Pati es un curl de isquios en máquina y aquí nada más se está trabajando los músculos isquiosurales puramente ahí bien enfocado entonces ya tendríamos en toda esta rutina dos ejercicios para isquios pero aquí encontramos otro pequeñito detalle y es que Pati está elevando la pelvis vean cómo se despega la pelvis del colchón si se despega la pelvis entonces también se está trabajando la musculatura del cuadrado lumbar ese pequeño musculito entonces pueden haber personas que acaben adoloridas no de las piernas sino de la espalda baja entonces siempre cuando estén encima de esta máquina bien pegada la pelvis al colchón pero aquí el error no es de Pati sino de la máquina sí de la máquina porque las máquinas están hechas para las medidas de los y las americanas entonces los americanos pues son muchos más altos que nosotros y por lo tanto Pati no puede alcanzar la estatura suficiente para mantener pegada la pelvis de hecho ahí en el video lo dice que trató de mantenerla pero no puede ni lo va a lograr porque le queda muy grande la máquina es como cuando a tu tío de Estados Unidos le pides unos tenis tío tráigame por favor unos tenis del 7 y tu tío te trae esto sí esto y tú le dices gracias tío me quedaron un poquito un poquito grandes pero voy a crecer y me van a quedar igual así pasa quedan grandes las cosas y la variante casera pues sería un curl nórdico en donde también estamos aislando el trabajo en los isquios como siempre no hay pretextos aquí todos tenemos que trabajar estés en la casa o estés en el gimnasio el quinto ejercicio de Pati es una patada de glúteo medio en polea baja y no es una patada común y corriente si no es una patada en diagonal cuando haces una patada en diagonal no nada más estás trabajando las fibras del glúteo medio sino también estás trabajando las fibras del glúteo mayor nuevamente dos en uno y con este ya sería el cuarto ejercicio que estaría trabajando directamente o indirectamente al glúteo mayor genia genia la variante para ustedes sensualonas sensualones en casa es la patada rusa así es ya se las enseñamos con este ejercicio estás trabajando músculos cuadríceps estás trabajando intensamente los músculos del glúteo medio y el glúteo mayor un ejercicio bastante completo que necesitas también ahí estarlo trabajando adecuadamente pero vas a acabar pues como ya dije como una obra de arte así como Pati al final de su rutina principal hizo en total cinco ejercicios dos ejercicios directamente para cuadríceps dos ejercicios directamente para isquios cuatro ejercicios directamente o indirectamente para el glúteo mayor y un ejercicio directamente para el glúteo medio entonces es una rutina bastante completa para solamente hacer cinco ejercicios no que hay personitas que hacen cinco ejercicios directos para cuadríceps luego hacen cinco ejercicios para isquios luego hacen ocho ejercicios para glúteos en una sola sesión entonces pasas como 15 horas ahí en el gimnasio y hasta el que hace el aseo pues te conoce por tu nombre acuérdense menos es más porque el armar una rutina de verdad es una obra de arte y de conocimiento y aquí Pati lo demostró así es que me voy muy grato tengo todavía esperanza en el mundo de los influencers pero aquí no acaba todo porque después de que casi llega su fallo muscular en casi todos los ejercicios en sus rutinas tomamos pues que más más proteína más proteinita y aquí hay personas que te van a decir Rafa otra vez tomando proteína eso nada más te hace daño porque te pones esas cochinadas de verdad que no respetas tu cuerpo te va a hacer mucho daño a los riñones si verdad creo creo que tienes razón tu cuerpo es tu templo cuídalo y es que hay muchas personas que se espantan porque se toma mucha proteína pero la triste realidad de Latinoamérica es que la gran mayoría de nosotros ni siquiera llegamos a los consumos mínimos de proteína que deberíamos de consumir entonces no hay problema a menos que tengas una enfermedad renal si tienes estos problemas en tus riñones entonces tienes que acudir con tu médico especialista en este caso es el nefrólogo pues para analizar cuánta proteína es adecuado para ti para que siga aumentando tu músculo y sin dañar tu riñón pero para la gran mayoría no le tengan miedo al consumo de proteína y tampoco es necesario que consuman por buen proteína lo pueden consumir en sus alimentos y llegar a esos requerimientos necesarios en el día a día puedes comerte unos huevitos puedes comerte un pescadito unas lentejas unos frijoles hay para todos los gustos hay para todos los costos y después de la proteína pati nos enseña pati nos enseña otros ejercicios de movilidad como tal los puedes hacer al final de tu rutina o no depende de cada quien si tienes 500 horas en el día y no tienes nada que hacer pues igual te los puedes aventar o si eres una influencer que te dedicas a eso pues igual te puedes quedar toda la vida ahí pero en donde he visto esos movimientos en donde los he visto en donde los he visto oh si ya me acordé así se ponía mi ex cuando no le contaba estaba un whatsapp rápido si ya ya me acordé tiene mucha movilidad en todas las partes de su cuerpo pati y eso le provoca que sea muy complicado y muy difícil que se pueda lesionar en la zona lumbar entonces por eso ya puede hacer 5 series de 8 repeticiones en un peso muerto rumano y por cierto pati es muy conocida por tener estos abdominales tan poderosos hay muchas personas que dicen que con el traje sauna con estos trajes que te hacen sudar puedes conseguir este cuerpo ¿será cierto? pues entonces aquí te dejo este poderoso video en nuestro canal secundario y también te dejo otra rutina de otra influencer para que vayas comparando con tus rutinas que vas fabricando ya sea en el gimnasio o ya sea en la casa ya sea en el gimnasio ¡Gracias! 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 Gracias!